Y miren chicos, entonces ya tenemos unos 80.000 de experiencia con este mapita Y en esta zona AFK podemos llegar hasta más de 100.000 de XP Y tampoco olviden que es un bugazo repetible Bueno tal gente, como les va, aquí estamos ya nuevamente en un bugazo Tendremos un nuevo bugazo de experiencia Para ello vamos a la lupa y colocamos 916697343994 Le damos clic aquí, seleccionar, partida privada y jugar Ok chicos, entonces una vez que estamos aquí es muy sencillo Podemos aparecer en cualquier lugar Pero lo importante es aquí encontrar en el medio, lado derecho, este container amarillo Entonces ya saben, ingresamos al mapa Encontramos este container amarillo Y por aquí tenemos que bailar Bailamos entonces, nos movemos, nos teletransporta Y esperamos 900 segundos, que son 15 minutos Aunque también podemos agarrar esta arma Y disparar aquí atrás para comenzar a ganar un poco más de experiencia Ok chicos, entonces Una vez que pasan los 15 minutos Venimos aquí, le damos unlock a esta pequeña computadora Y de ahí vamos a colocar el código Que sería el número 2, el 1, el 0, el 2 y el 5 Le damos aquí a enter Y una vez que le damos, pasamos por este portal Y aparecemos en este lugar Donde tenemos que agarrar este gancho Y nos dirigimos a los distintos lugares del mapa Primero nos vamos aquí a esta mansión que está delante de nosotros Así que a ver, venimos por aquí Y recomiendo que vayan por este balconcito Justamente por acá Vienen por el balcón Pasan por aquí Y se van a la derecha Entonces suben nada más De ahí lado izquierdo pasamos por esta puerta Y de ahí a la izquierda en esta esquina Encontramos el primer botón de XP Con el cual obviamente comenzaremos a ganar buena experiencia De ahí nos vamos para este lado izquierdo Así que recomiendo que sí o sí tengan el gancho que lo agarren Y no vayan aquí nadando y todo Porque tal vez pueden perder un poquito de tiempo Entonces solamente vienen así Y cuando estén cerca Pues ya se enganchan Como lo estoy haciendo yo Nos vamos por la parte de atrás de esta estructura Ingresamos por aquí Y después en esta esquina Vamos a ver estas cajas Encontramos el segundo botón Ya tenemos más de 43.000 de experiencia Nos vamos ahora a la derecha Así que a ver Bueno por aquí sí o sí Parece que tenemos que nadar Así que bueno Eso es lo que hay Eso es lo que toca Pero cuando estemos cerca Ya saben Nos enganchamos Entonces Vemos la construcción Y nos vamos por la parte de atrás Entonces Vamos parte de atrás Y aquí En este pequeño balconcito Tenemos que engancharnos Porque aquí vamos a encontrar El tercer botón de XP Ya tenemos más de 62.000 de experiencia Ahora sí Si no me equivoco Lo que tenemos que hacer Es irnos para acá Cuarto botón estaría detrás de esta mansión Entonces venimos Y nos enganchamos nuevamente Enganchados entonces Vamos a ver aquí Como una luz Justamente este faro Que sería el cuarto botón de XP Así que a ver Le damos Y listo Ya tenemos más de 74.000 de experiencia Justamente la mansión En estos dos puntos Son los botones AFK Entonces Venimos por acá Y aquí En esta esquina Encontramos El primer botón Y en la segunda esquina Encontraremos El segundo botón de experiencia Ausente Y ya saben Nos quedamos aquí Ganando buena XP XP de manera ausente En esta sala AFK Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este jugazo Y quieren ganar también Muy buena experiencia No se olviden Dejar su like De compartir Y de suscribirse Para muchísimo más Nos vemos entonces Chao Chao Chao